En vísperas de la noche, en la que la Iglesia Católica celebra el nacimiento del Niño Jesús, el vocero de la diócesis de Huascalientes, Rogelio Pedrosa González, celebró una misa en honor de los periodistas que cubren la fuente, y en especial para los que se han adelantado a consecuencia de la pandemia. Al término de la ceremonia litúrgica, se informó que luego de que la diócesis local seleccionara a un sacerdote para que fungiera como administrador del obispado local, mismo que podría ser ratificado o nombrado por la Santa Sede, ya en las próximas horas. La Santa Sede no necesariamente tiene que decir Plachet. La Santa Sede, por razones propias, puede decir, bueno, esta es el candidato, pero les ponemos un administrador apostólico. En este momento, bueno, entonces el administrador apostólico es puesto por la Santa Sede. En este momento estamos esperando, sea lo uno o lo otro. La diócesis, con el Colegio de Consultores, ya hizo lo propio. Ahora esperamos la respuesta de la Santa Sede. Ojalá que pronto, de hecho yo pensé, sinceramente, que para estas fechas ya tendríamos una respuesta, sea en un administrador diocesano o sea de un administrador apostólico, porque la Iglesia puede, como ya les dije, pero todavía no. Cabe señalar que quien será a cargo de la diócesis local en Aguascalientes, en lo que se nombra un nuevo obispo, situación que podría tardar hasta un año, puede no ser el propuesto por los integrantes del Consejo Eclesiástico, pues la Santa Sede puede nombrar a otro religioso para que lleve las riendas de la Iglesia Católica en Aguascalientes, antes de la consagración del sucesor de José María de la Torre Martín. Aquí depende de varios factores, pero no es, esperamos que no sea tan largo. Yo recuerdo que don Ramón Godínez Flores falleció en abril, si mal no recuerdo, y el obispo fue nombrado hasta los últimos de enero, y tomó posición el 13 de marzo, entonces casi se tarda un año, no sé ahora, depende un poquito de varios factores, y esto sí depende de la Santa Sede y de la Anunciatura Apostólica, en colaboración, bueno, obviamente, en sintonía con la Santa Sede. Con imágenes de Jacobo Flores para Informativo, Adrián Martínez.